Amigos, ahora seguimos acá en la carrera octava entre calles 19 y 20. Todo esto es el sector de las nieves. En este edificio de color verde que vemos acá, funcionó por la década de los años tal vez 60 y 70 un sitio nocturno que se llamó La Gaité. Tengo entendido que esto era de un señor, el mono Jaime Tobar, que era como futbolista de Santa Fe. Entonces me acompañan dos personajes quienes vivieron esa época, la rumba y la música en vivo, etc. Maestro Armando Escobar, usted que tuvo la oportunidad de trabajar en esos tiempos de la vida nocturna bogotana, ¿qué nos puede contar cómo era esto, La Gaité? Esta fue una rumba inolvidable. Yo trabajaba aquí con Benny Huxillo y su charanga cubana y tocábamos de dos de la mañana a ocho de la mañana. ¿De ocho de la noche a ocho de la noche? De dos de la mañana a ocho de la mañana. Empezamos entre las dos o tres de la mañana. Cuando yo llegaba aquí era porque ya venía de donde Faiz, desde el Morocco, de todos esos bares, y yo llegaba aquí ya un poco encendido, solo eso. Empezamos a las dos, a las siete de la mañana no le cabía un alma de músicos y chicas. ¿También venían músicos aquí? Sí, todos los músicos desde que estaban. Todos los que sabían de los otros sitios llegaban aquí. Ah. Entonces yo tocaba el timbal, mi hermano Reinerio tocaba el bajo, Benny la trompeta. Sí. Osamendi, de él era el... Ah, Osamendi que vive todavía en... ¿Ya? Vive en Palmira. Algo así. Él era cubano, es cubano, ¿todavía vive? ¿Quién? Osamendi. ¿Quién lo que ya murió? No, 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 él vive en... Palmira. Palmira. Vive en Palmira. Sí. Las rumbas que se hacían aquí es de las tres, cuatro de la mañana que llegaba la gente porque los que salían de los otros bares se venían para acá. Este fue uno de los rimpiaderos más tenazes que hubo aquí en Bogotá. Ah, ok. Donde era 8, 9, 10 de la mañana y todavía la gente estaba rumbiando. No, de aquí salíamos, de aquí salíamos a las 10 de la mañana y nos íbamos a espaldas del sitio que ya vamos a ir allá, al Barlovento. Barlovento, pero la entrada por dónde era, ¿no? Por detrás. ¿Pero por la otra, abajo? Sí, sí. Vamos a ir un momentico al Barlovento. Ahí llegabas a las 12 del día y encontraba a 100 músicos ahí. Bueno, ya que ustedes están aquí, por favor recuerden. ¿Qué músicos ustedes recuerdan que había, por ejemplo, les menciono uno, Pipelón. Ustedes conocieron a Pipelón, ¿no? Ah, Pipelón era el conguero. Era el conguero aquí, ¿verdad? Oye, me ven y le decía Pipelón. Coño, chico, tú que no tienes ni dientes. Coño, y no te golpes un güiro porque era el cantante y era el cantante y era todo muerto. ¿Y Pipelón cantaba? Ah, Pipelón era el conguero. Y Rubén, digo Rubén. Rubén es el cantante. El cantante de Buenaventura que le hacían falta los cuatro dientes. Y una vez Ben y Bustillos le dije, coño, tienes que hacer las cosas bien, chico. Mira, tú no tienes ni dientes. No tienes güiro, no tienes maracas, no tienes ni dientes. Aquí fuera, aquí era donde se sentaba Ben y Bustillos en la barra y se quedaba así, sentado. Yo lo veía como pensativo a Ben y yo decía, pero qué pesarazo de la isla, ¿no? Seguramente. Y de pronto explotaría y decía, coño, coño, chicos, dame una mentirita. Dame una mentirita. Y yo veía que le servían una Cuba libre. Y 50 años después, vengo a darme cuenta que la mentirita esa, la Cuba libre, es la Cuba libre. Que Cuba nunca ha sido libre. Y él pedía, no decía, dame una Cuba libre, sino una mentirita. Ah, bien. ¿Ya? ¿Qué otros músicos ustedes recuerdan que pasaron aquí? Aquí pasó Julio Arnedo. Ah, también. ¿Quién? Muñecón. Alex. Ah, Alex. Alex Acosta. Sí. El muñecón, el saxofonista. ¿Cubanos también? Sí. Los trompetas de la... Bueno, ¿cubanos estuvo? Ah, Carol Reyes era saxofonista. Aquí trabajamos con Carol. Chiqui... En el barítono, Chiqui Tamayo. Chiqui Tamayo pasó por aquí. Es correcto. Sí. Lalo, Lalo Rodríguez. Lalo, Lalo, bajista. Ah, ok. Lalo, Lalo. Sí, sí, Lalo, Lalo. Sí, sí, que era bajista. Acaba con un trabajo. Sí. Bueno, así, en el cine, mucho músico, mucho músico profesional. Entonces, aquí era, mejor dicho, el sitio de la... Digamos que la salsa, el templo de la salsa, era aquí, era aquí. Era el templo de la salsa, sí. Pero, ¿ustedes recuerdan así qué música sonaba aquí? Pero ya, no solamente sonora ni cortijo, sino... ¿Quién sonaba? Richie Ray, me imagino. Es que no había llegado ni la ponceña en ese entonces. Lo que más tocábamos era, ah, bueno, caballeros, mi montura. Ah, ya. Y ahora vamos a bailar. Cachao, cachao. Cachao. ¿Entiendes? Oh, ok. El agua del clave Benito, toma. El agua del clave Benito, ok. Todo este tipo de música, sí. Bueno, ¿y qué formato era? ¿Era sonora o era un... Dos trompetas. Dos trompetas. Un barítono. ¿Benito tocaba trompeta? Sí, primera trompeta. Él fue trompetista de Arsenio Rodríguez. Sí, señor. Era un moreno o negro, muy orgulloso. Él se echaba polvos. Primero se empolvaba, usaba un arete. Se maquillaba. Sí. Fue el lunes de los músicos que usó arete en esa época. Ah, sí. Una areta que le colgaba aquí. Y siempre se maquillaba. Era muy orgulloso y respetuoso con su música y su trompeta. Él daba todo por tener un buen grupo aquí en este sitio. ¿Ve? Sí. Y la pasamos muy bien. Además de eso, tuvo permiso del presidente de la República, que era canoniero de Estrepo, si no me acuerdo, algo así, para que se fumara su tabaquito. ¿Qué? Tenía permiso firmado por el presidente. Un porro. Sí, para que se me quiera su porrillo. Entonces, amigos, miren acá, la entrada de la Gaité es esa, ¿no? Sí. Hoy en día esto es, ¿qué lección? Qué horror. Carrera octava, número 19-35. Segundo piso. Ah, eran en el segundo piso. Sí. No eran el primero, sino en el segundo piso. Yo me dijeron los hermanos Tobar, el que no pagaban, lo tiraban de cabeza por la escalera. Fru, 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 abajo, y abajo lo recogía el portero. ¿El mono Tobar era un futbolista del Santa Fe? Sí, Hernando Tobar, pero los hermanos, Ricardo Tobar, que era el más problemático, que cogían los borrachitos y nos lanzaban al desierto. Bueno, yo me imagino que aquí también venían chicas, y esto era un amanecedero. Amanecedero total. Amanecedero inolvidable, me acuerdo mucho de la rumba de la Gaité. La Gaité. Ahora veo, qué horror como se ve. Sí, bueno, de todas formas se conserva. Es la misma casa, ¿no? Es la de color verde. Sí, la casa es la misma. Entonces, amigos, miren, esto parece ser, miren este testimonio. Este fue como el templo de la música latina, o atillana, o salsa que llaman hoy. En Bogotá aquí vinieron, me imagino que también había bailarines bravos. Sí, sí, sí. Porque siempre en Bogotá ha habido también Nietzsche, Guatín. Siempre bailarines. Mamboloco. No, eso, eso son bailarines. Sí. Venían de Cali, y aquí se nos presentaban, en el Boroco, acá en la Gaité, qué sé yo. Entonces, hubo rumba brava en Bogotá, tanto de música tropical, de raspa, de chupu-chupu. Y esa época fue cuando empezamos nosotros a conocer la música cubana, por Benny. Ah, por Benny. Porque los temas que tocaba eran temas cubanos. Entonces, podemos decir que Benny Bustillo fue el padre, el pionero del movimiento de la música antillana en Bogotá. Viento que tiene la salsa, el movimiento. Ahí, vamos. Ahí. Vamos. Entonces, amigos, miren acá. Grill, su cuat, la gaité. Ah. Grill, grill, guat, la gaité. Entonces, vamos a hacer claridad. Se escribe boite. Grill, guat, la gaité. Sí, señor. Ok. Esto más o menos funcionó, tal vez, finales de los años... Hasta los 80. Esto tuvo que ser de los años 60, finales. No, pasó de los 80. Yo estuve aquí. ¿Pasó de los 80? Claro, aquí la rumba que falló. Yo estuve aquí de 68 al 70 que estuve aquí. Y aquí me fui para Barranquilla, por la Sonora del Caribe. De regreso a Barranquilla en el 71 me cogieron para el ejército, sí. Años 68. ¿68? Pero esto duró como 10 años. Ah, pero todavía. Sí, bueno, eso ahora funciona, ¿qué? Es un parqueadero de mod, de mod. No sé qué. Es una vaina fea. Bueno, pero, ah, pero abajo. Pero entonces la gaité era en el segundo piso. Y eso ahí era, ¿qué? Ahí había bar, de todo. Es correcto. Y aquí enseguida quedaba el Teatro Lux. El famoso Teatro Lux. Pero era sano, pero era sano, relacionado. Sí, sano, sano, sano. Bueno, amigos, miren acá, historia de la rumba en Bogotá. Amigos, contamos con la memoria de los maestros Adolfo Castro y Catalino, un tejedor. Pero ellos vivieron en la época de los años 60, 70, aquí en Bogotá. Cuando el edificio hoy ya no funcionó, centros comerciales, pero aquí funcionó un sitio de música antillana. En aquellos tiempos no se le llamaba tanto la salsa, sino guaracha, mambo, chachachá, guaguacola, música antillana o música afrocuana. Eso es. Bueno, entonces, ¿usted qué recuerda de aquellos tiempos en la gaité? ¿Cómo? ¿Verdad que aquí era un amanecedero, los músicos hacían descargas aquí? ¿Cómo era eso? De todo, de todo. Se hacía aquí, de todo se hacía aquí, había de todo, de todo, de todo. El greco, el cantante. Ah, el greco, sí, era barranquillero. Sí, sí. ¿Y qué otros músicos había aquí de esa época? Y viene otro que debe de dónde. El greco. Él era barranquillero, ¿no? Cantó con Pacho Galán. No, pero con Pacho Galán Jr. acá. Sí, sí, claro, Pacho Galán Jr. Entonces, oiga, ¿ustedes vieron, acá conocieron a Benny Bustillo? Claro. Era tospeta, ¿no? Sí, sí. Él me dejó a salir. ¿Ah? Cubano. Cubano. Sí, creo que alcanzó a tocar con el ciego maravilloso Arsenio Rodríguez. Cuba. Cuando yo no usaba sombrero. Es cierto que Benny le dejaba la oportunidad de tocar a los dos músicos de Mente Paco. Piperón. Piperón, uno negro que tocó con Ponga. Sí, ya falleció. ¿Qué otros músicos recuerdan ustedes que tocaron aquí? Bueno, ¿qué pasaron? Bueno, una cabilera de artistas. Alza Mendi tocó aquí el ciego maravilloso Arsenio Rodríguez. ¿Ahí ustedes vieron a conocer la Gaitén? Digo. ¿Ustedes vieron a conocer la Gaitén? Claro. ¿Vimos o tocó aquí? Sí, bueno, yo he escogado por aquí. Pero vino cuando tocó. ¿Verdad? Sí. Ahí se había el comedero. Sí. Venía acá y contaba un rato ahí. ¿Qué tipo de música se escuchaba aquí? Como ahí se contaba Benny y eso, mucha salsa que decía antes, pero... ¿Guaracha? Sí. La música cubana. La chacha, bolero. Sí, sí, sí. Y la gente así ya tiraba pases y había buenos bailarines. Tiraban cuatro bailarines, no, de todo, sabroso. Sabroso esa época. ¿Era cierto que esto amanecían hasta las 7 de la mañana? Sí, hasta las 7 de la mañana. Sí. Y los músicos hacían descargas. Sabroso, sí, delgada. Y todo el mundo le vendía su toque. Queridos amigos, nos encontramos en pleno corazón de la ciudad de Bogotá. En esta ocasión estamos ubicados en, es carrera, carrera octava, ¿cierto? Sí, acá va. Entre calle 19 y calle 20. Aquí en la época, hace, bueno, en la década de los años finales de los 50, década de los años 60 y tal vez, principios de los años 70, funcionó un club nocturno que le llamaron La Gaité. La Gaité. La Gaité. La Gaité. Gril. Gril. En esa época no había ni cavernas ni bares ni griles ni griles. Gril La Gaité. Lo importante, lo interesante es que aquí la música que sonaba era el Caribe, la música cubana, sonaba la sonora francera, contigo y su combo, vichirrey, etc. Cubano Benny Bustillo. Benny Bustillo, que era un trompeta, que fue el padre de la salsa en Bogotá. ¿Usted recuerda algo, Master Víctor, de niñez, el que pasó por aquí? ¿No recuerda algo? Sí, yo era un niño y venía con mamá y papá, nos traía acá al centro y papá a veces cuando venía con mamá la invitaba acá para pasar una noche en La Gaité bailando música tropical del Caribe. O sea, salsa, merengue, rumba, guaracha. Ah, ya se escuchaban mambo y guaracha. Claro, claro, pero era una música muy nueva acá en nuestro medio, que era un medio un poquito más frío, más acostumbrado al bapuco, a las músicas trombianas. O sea, eso era la novedad venir a bailar acá, música del Caribe cubana. Tengo entendido que esto era la propietaria de un... el propietario era de un club Santa Fe, de un club o algo así. Sí, 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 sí. Era uno de los fundadores del club de un bolso de papel. Miren amigos, Gaité aquí tocó Benny Bustillo, él era un cubano, trompeta creo que alcanzó a tocar con el ciego maravilloso Arsenio Rodríguez, Arsenio Rodríguez, y vinieron grandes orquesta de acá. Entonces, esto es uno de los sitios donde la música ya caliente de aquella época, la música caribeña, decían los músicos que vivieron en esa época, bueno, Armando Escobar, entre otros, que la rumba en Bogotá empezaba. Yo no la viví, yo no viví en los años 60 acá en Bogotá, claro. Pero dicen ellos que esto, que la rumba empezaba a las 2, 3 de la mañana y terminaba a las 8, 9, esto era un amanecedero. Sí, era un amanecedero, o sea, la gente llegaba aquí 5, 6, 7 de la noche y era hasta el día siguiente a las 8 de la mañana. Entonces, aquí observamos la Gaité. Bueno, esto es una zona ya que está en plena, digamos, transformación, pero para que tengamos una idea de dónde era la Gaité, pues estas son casas, no sé si tipo republicano, tal vez, casas viejas, ya todo esto se ha transformado. Miren acá, amigos, estamos en pleno corazón de Bogotá. Miren acá, este es el centro. Pero, pues en esta Gaité era donde se venían los bailarines de salsa, sobre todo, y de música cubana, de guarachas, y de mambo, y de la música de cortijo, en fin. La Gaité.